Antes de comenzar el video solamente les quería dar un poquito de contexto en qué es lo que están a punto de ver Para toda esa gente nueva que no conozca a Scrum97, Scrum97 acá en el canal es una leyenda Es un niño que conocimos en Fortnite hace más o menos unos 2, 3 años Estábamos jugando Fortnite, de repente nos metemos a una partida Hablo por el micro y me contesta un niño muy educadamente, muy buena onda Hemos tenido pláticas muy amenas con él, a ustedes les cayó a toda madre Y pues lo hemos seguido invitando en unas cuantas ocasiones y esta es una de ellas Si no has visto nada acerca de Scrum, te invito a ver todos los videos anteriores Abajo en la descripción te voy a dejar una playlist con todos los videos que he subido ya sea aquí o al segundo canal en donde él ha salido Para que más o menos tengas una idea, tengas el buen rollo que nos ha dado el niño en varias ocasiones Es muy buena gente, les pido mucho respeto porque a pesar de todo sigue siendo un niño Pero fuera de eso, espero que disfruten mucho el video, a toda la gente nueva y la viejita que anda por ahí todavía ir rondando Un saludito a todos ustedes también, muchas gracias por todo el apoyo todos estos años y espero les guste mucho mucho el video Te digo algo de que hacíamos récords, se duraban como 5 minutos o algo así Como ese era un reto, de que se duraban 5 minutos besados Sí, 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 sí Qué traviesos, eh, qué traviesos, niños traviesos Eh, mírame, mírame ¿Por qué duraban 5 minutos pegados ahí? Mira, sus hermanos y mi hermana hacían esos retos, todos mensos y yo acá de Mongol también Me invitó a Scrow, what? A ver, qué onda güey, cómo andas? Yo acá, bien ¿Qué andas haciendo jugando a estas horas? Eh, no sé, ahorita me dieron ganas de conectar, no, andaba, un amigo me invitó y pues ahí andábamos cuantos Ah, aquí andas jugando, ¿el Royale? Sí, sí, sí ¿Eres muy bueno? No ¿Cómo que no, Scrow? Llevas jugando como 3 años esto Sí, pero dejé de jugar ¿Por qué? Me vendieron mi combo para comprarme una mejor Ah, ¿tienes una mejor combo ahora? Sí ¿Y eso? Pues, tuve que vender esto para comprarme esto ¿Vendiste qué? La anterior combo que tenía y el Xbox Oh, ya, ya Yo iba a jugar un ratito nada más porque, porque, ¿cómo se llama? Nomás quería probar esta skin que me regalaron Sí, sí, sí ¿Y qué andas, Scrow? ¿Cómo andas? ¿Qué cuentas? ¿Qué hay de nuevo? No, pues nada, ya ¿Ya tienes plebe? ¿Ya tienes plebe? ¿Ya tienes una plebita ahí? Ne, 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 ne ¿Qué más, Scrow? Ya entré la Secu, ya entré la Secu, ya entré la Secu, está bien chido ¿Eh? Ya entré la Secu La Secu Sí, sí, sí ¿Qué es la Secu? La Secu es como qué años La secundaria Sí, pero ¿qué años es? Eh, primero No, tonto, de edad Eh, doce Ah, ok, o sea, tú tienes doce ahorita Sí, sí, sí Oye, cuando te conocí tenías nueve, ¿te acuerdas? Sí, 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 hace tres años No manches, Scrow Ella casi tienes trece Eh Sí, ¿verdad? Nada más decía Era un dato, era un dato, era un dato Oye, Scrow, ¿ya eres grosero? ¿Ya dices groserías? Eh, no ¿Sigues sin decir groserías? Tampoco tan angelito, pero tampoco hay grosería ¿Qué es la grosería que más dices? No sé, eh, en la secundaria se acostumbra a decir güey mucho ¿Cómo güey? Ajá Eso es una grosería, es que no A ver Uy, groserote, ¿eh? Sí Te pasaste Oye, ¿qué pasó con tu compa el... el Sander? ¿Cómo se llama? ¿Sander o cómo? Sí, el Sander ¿Ahí anda todavía o ya no se habla? Es que no, tiene mucho tiempo, ya está en la universidad A la verga ¿Qué pido? Me siento bien viejo ¿Por? Pues tú dices que ya estás en la secu, el otro que ya está en la universidad No, amigo, ya Me acabas de hacer sentir como que pasó un siglo Espera, hay gente ahí en frente, eh, cuidado ¿Te bajé? Hay otro tras de él, eh No sé, pero como que me siento nervioso, no sé por qué acá Pues, es que es normal, ¿sabes? Cuando conoces a una persona famosa, la que admiras mucho, le tienes mucho cariño, respeto Pues sí, es normal, amigo, tú tranquilo, no pasa nada Soy una persona como tú No, no sé No, amigo, me da mucho gusto saludarte de nuevo, eh Qué bueno que estás bien ¿Y qué cuando te haces tu canal de Twitch o de YouTube? Eso todavía no Eso andaba pensando, pero todavía no tengo una cámara Pero pues, ¿qué tiene? Yo tampoco uso cámara Sí, 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 pero la cámara para trabajar O no sé, todavía con... ¿Cómo que cámara para grabar, cabrón? No me digas que vas a grabar tu monitor No, no, no Si no, pues... O tampoco una de estas para editar y eso Eh, ¿quieres hacer videos? ¿No quieres hacer directos? Yo haría directos Bueno, es que para los directos estás muy chiquito, creo Creo que no te dejan Es que yo le quiero comenzar primero para los videos Ya que el canal ya cada vez baja más ¿Baja más? ¿Cómo que baja más? Suscriptores Ah Es que pues no me hiciste caso, Scrow Yo te dije, yo te ayudo, güey Pero pues no andaste bien a... ¿Ya sabes dónde? ¿Cómo los aldeanos del Minecraft? ¿Cómo los aldeanos del Minecraft? ¿Cómo los aldeanos del Minecraft, dice? ¿Tú has Minecraft? Eh, no, pero sí lo he jugado Ok, ok, ok ¿A quién la pese? Sí, sí, es que a mi sobrino le gusta mucho jugarlo Ok, ok Está chido el Minecraft Cada vez que las das Y si me acuerdas al de este de Minecraft Así Ay, ya tienes que ir aquí y aldeanos Aquí y aldeanos ¿Te das cuenta que la próxima vez que hablemos Ya vas a estar en la universidad? Y después la próxima vez que hablemos Ya vas a estar casado? Eh Imagínate Daría risa, ¿no? En un mundo muy cuadrado Me da risa esa frase La de la protesta de Minecraft Me da risa de que salió un mono de Roblox En un video Te dan risas puras tonterías Es que no la verdad Te voy a mentir Sí, sí, sí Pues se dan risa Eres tú Eres tú como Como dicen los chavos Memeros así ¿Cómo? Pues vaya que te gustan los memes, ¿no? Ah, sí, 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 claro ¿Cuál es el último meme que te ha gustado mucho? Un video en el que Con la pillando dando vueltas Y una persona dice Que aquí se cayó en el bañil Y se dejó su lupe Es que sí parecía A ver, ¿cómo? 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 Es que salía un ladrillo dando vueltas Y la persona dice Ah, sí, ya, ya Aquí se cayó en el bañil o algo dice Y el ladrillo está como flotando, ¿no? Sí, sí, sí Está bueno, está bueno, está bueno Está bueno Vámonos, vámonos, vámonos Sí, sí, sí Challenge Fuga, fuga, fuga Uy A mí me decían el camionero en mi barrio, ¿eh? Eh, ¿por? ¿Manejaba camiones? Nada ¿Y nunca atropellaste a alguien? No Es que se cuenta que, pues Estaría en la cárcel No, pues sí ¿Te hace gracioso atropellar a alguien? No, no, no ¿Ocupas escudos, Scrooge? Tengo escuditos, ¿eh? Eh, tienes un escudo En cada de los cortes Mira, mira, ven ¿Visa? Visa, muchas gracias por esos... Esos 10 subs Oye, ¿te acuerdas que te pregunté que si querías una novia? Ajá Conozco una niña que juega a Fortnite mucho Ajá ¿Sí has visto la serie de Tom y Jerry? La serie de Tom y Jerry, sí, hace como unos 20 años Eh ¿Por qué? ¿Por qué estás viendo Tom y Jerry, Scrooge? No, yo no la vi antes de dormirme, ¿no? ¿Seguro? Ah, ok, ok, ok Es bonita, está chida ¿Qué miras ahorita aparte de... O sea, ¿tú qué miras? ¿Miras YouTube o qué miras? Netflix, puras series ¿Ya miraste la serie del calamardo? Sí, 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 ya, ya ¿Te gustó? Sí, está chida ¿Qué es lo que más te gustó de la serie? No, pues nada Como que todo está parejo ¿No viste la serie o sí la viste, Scrooge? Sí, sí la vi, sí la vi A ver, ¿de qué iba la serie? De un men de que... Como que se metió un juego Pues porque necesitaba dinero Principalmente se metió porque... Porque su hija como que cumplía años Y se iba a ir como para Estados Unidos, creo Ándale, ándale Y se metió el juego Y no sabía que mataban a la gente Y cuando el primerito murió Entonces ahí todos corrieron Y él y un ancianito Ahí fueron como cruzando y cruzando y cruzando Y él se dio cuenta de que ahí estaba un amigo de la infancia Ah, sí, sí, el otro vato Sí, sí, sí Sí, sí El traicionero Ey, no le digas así Es mi compa Claro Pero está buena, ¿no? ¿Qué más de mis has visto en Netflix? La de Stranger Things Ah, Stranger Things es buena, ¿eh? Bueno, me gustaron las primeras dos temporadas Ahí ya no he visto nada ¿A ti Fordy te regala cosas? Sí, los de Epic a veces me mandan las skins que ponen y así Así de vez en cuando Para que siga creando contenido, ¿sabes? Pero si tengo 175 pavos No, pues, escro Tú siempre Ya fueras rico, pero no me quisiste hacer caso Fueras millonario, en este momento serías el niño más rico de México Eh, no creo, no creo Oye, ¿no te gusta un juego que se llama Genshin? ¿No lo has jugado? No, no lo tengo Está bueno También en PC, por si lo quieres descargar, es muy bueno Sí, 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 como que me lo iba a instalar Pero, no sé, me dio hueva ¿Me dio hueva que instalarlo? Sí Pues mira, eso sí Si juegas Genshin no vas a poder tener novia Pero, es muy buen juego ¿A ti te gustan las series de anime? Sí, ¿a ti no te gusta anime? Sí, a mí sí Una vez me dijiste que no Que te iban a decir a pescados otakus Y no sé qué Hasta tenemos un video de esos, creo Sí, sí, sí Y te convertiste en lo que juraste destruir, ¿eh? Eh... ¿Qué miras? ¿Qué has mirado de anime? Eh... El más otaku ¿Cómo? El más otaku ¿Así se llama? No, 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 pero ¿cuál es? Dime un anime famoso Eh, no sé, Kimetsu no Yaiba, ¿lo has visto? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo, Skrull? Pues sí, ¿cómo? Así se llama, Kimetsu no Yaiba Es que me he visto varios Demon Slayer Bueno, pues ¿cuáles has visto? A ver, dime cuáles has visto Sí, sí, sí me lo he visto También me he visto Naruto También me he visto... Bueno, Naruto El este... El One Piece, ¿no? Ah, ¿has visto One Piece? Eh, sí, sí, sí Está bien chido O sea, pero espérate ¿One Piece no tiene como mil episodios o algo así? Sí Pero no lo has visto todo, ¿no? Imagino No, no, claro Claro, claro Ok, ok Digo, porque dura literalmente lo que has vivido en tu vida ¿Eh? Lo tuviste que haber visto desde que naciste, cara ¿Qué más has visto? La de Akame Gakil No sé series por ahí de Netflix Akame, ¿qué? Gakil Se trata, no sé De unas monillas chinas No sé por qué Akame Gakil Es bueno este chat Yo la verdad no lo conozco, ¿eh? Me he visto algunos de los que están en Netflix Akame Gakil es God, dicen Ah, es muy bueno, dicen, ¿eh? Tienes buenos gustos, aparentemente Qué bueno, qué bueno, amigo Que te gusten diferentes aspectos de la vida del gamer, ¿no? Pero bueno, sí te acuerdas que dijiste, ¿no? Que vaya, olían feo los otakus y no sé qué Es que yo me había dicho un amigo Yo no sabía qué eran los otakus Y le dije, ¿qué son los otakus? Me dijo, los que no se bañan Y yo, ah, bueno Ay, chuskro, no te pasa No pasa nada, amigo Sí pasa Pero yo entendí por qué no tienes novia entonces, strong Eh, ¿por? Juegas Fortnite y ves anime, güey O sea, ya con eso, o sea, ¿qué más quieres? No necesitas una novia Pero tampoco he tenido poquitas ¿Has tenido novias? Sí ¿Cuántas novias has tenido, strong? Como unas siete A ver, quiero preguntarte algo ¿Has dado tu primer beso? Sí, adivina los cuántos No sé, a los ocho No, uno menos ¿A los siete años? Sí, con uno de ocho ¡A ver, con mayores, eh! Ese es, claro, todo un pillín Qué loco, eh O sea, pero me imagino que fue un beso así de piquito No rápido, como amigos, así de que ¿Verdad? Te digo algo de que hacíamos record, men Se duraban como cinco minutos o algo así Como ese era un reto De que se duraban cinco minutos besados Sí, 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 sí Qué traviesos, eh Qué traviesos Niños traviesos Eh, mírame, mírame ¿Por qué duraban cinco minutos pegados ahí? Mira, sus hermanos y mi hermana ¿Quiénes son locos? Son muchos retos, todos mensos Y yo acá de Mongol también Ahí, ¿verdad? ¡De Mongol! Estos niños de ahora Y tu última novia, ¿cuándo fue? Porque dices que tuviste siete novias hasta el momento Eh, mi última Ajá Creo que son los diez o algo así ¿A los diez? Ajá O sea, hace dos años Tienes dos años que no conoces una mujer No, no, no Desde que conociste el anime ya no conoces lo que es una mujer No, no, te está pegando, eh Te está dando ese síndrome No, también fue pues porque casi no salían ¿Porque casi qué, perdón? Eh, no salían Oye, ¿y ahorita ya regresaste a clases normal o todavía no hay presenciales? Presenciales Sí, sí, presenciales Oh, nice, nice, nice Voy una semana yo y una semana otro, la mitad del otro grupo Ah, o sea, una semana no son presenciales Ajá Oh, no se ve que las hacían así, ok Es creo todo un capitán, eh Ah, la otra vez le reventaron los dientes y se le ha salido un morrillo ¿Qué? ¿Cómo? No se cuenta, es que yo no sabía, simplemente de la nada dijeron Eh, le pegaron a Luis Enrique y yo, ah, pues Pobre Luis Enrique O sea, a Luis Enrique le tumbaron los dientes ¿Por qué te ríes? Le rompieron los dientes a Luis Enrique Porque se lo merecía ese niño que es bien gordo No se cuenta que le andaba diciendo al otro cosas que nano y así Ah, ok, no se lo merecía malito Luis Enrique, qué bueno Y el otro como, no, no se puedo explicar, que no es medio cholillo el vato Ah, ok, ok, ok Le mandó un mensaje y le dijo que en la salida, porque él no va Es que va como en mi salón, pero él va en el otro grupo Le dijo que en la salida Ah Y el otro cuando lo vio en la salida, como que intentó correr Y el otro andaba, no, allá, ¿cómo se llama? Aquí en su casa, pues obviamente que para correr, ¿no? Y que saliera su abuelito, su mamá, defenderlo No, pero pues ahí mismo le pegaron dos aquí de, ¿cómo se llama? En la mandíbula, pam, pam Pobre Ah, madre No, returro Y yo ya me había ido y unos amigos me dijeron Eh, que le pegaron a Luis Enrique Y el otro y al día siguiente Y al día siguiente, bien sadaca No quería ni hablarnos Bueno, no por lo que fuera mi amigo, pero no le hablaba a nadie Pobrecito, Luis Enrique, la verdad Pero bueno, como dices, se lo merecía, se lo merecía, ¿no? Sí, sí, quién no, quién no ¿Y tú te peleas? No, pero sí lo he hecho O sea, por eso sí te peleas entonces Sí Sí, sí me peleó, pero no es como que muy seguido o así ¿Y por qué te habías peleado? ¿Cuál ha sido la causa de tus peleas? Porque me han dicho un montón de cosas, nos peleamos enfrente de la maestra y de la directora Uy, no, no está bien, respete, chamaco Y al final el borrillo me pidió perdón La directora le dijo, pídele perdón y a mí igual ¿Y le pediste perdón? Sí, pero fue como perdón, no sé, así como... Fue falso, fue falso Ajá, sí, sí, sí Así que nos andamos matando a todos A ver, ven, te voy a echar acá de estas, de las cervecitas estas de juguito Cuando yo le dije así, no querías que así les dijera A ver, dale, dale ¿Cómo? Ahí se va a caer, ¿eh? Sí, 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 como... Pam Pam Como a los Enrique Al fue pam Dose en la mandíbula ¿Qué pasa? ¿Por qué es el rey de Luis Enrique? Sí me cae bien gordo Y sí se lo tenía bien merecido Con él yo también me he peleado Es que no es como que él sea muy santito el vato también Critica y critica Pero cuando te vas a ver uno Tienes como... Yo no te dije nada O sea, es bien manipulador, vaya Vamos a por Luis Enrique Vamos a darle la credero una vez a Luis Enrique ¿Eh? ¿Te mataron, no? Sí, 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 sí Un bot, un bot, chale En mi Dios ¿Te mató un bot, escrow? Y todavía se burla Lo dejé bien tocado Así que hazle la de Luis Enrique Uy Sí, me mataron Baby, maybe puedo matarlos de acá Pero no creo que te pueda salvar, ¿eh? No, no importa, no importa Te delaté Sí, me delatas, escrow, me vendiste Un traicionero, escrow Chale No me ven No, pero sí se me ven No te ven, no te ven, no te ven Pero mira, llégale, llégale el bot Llégale el bot Ah, bueno No, 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 no Si usas la escoba destruye las construcciones ¿Ah, sí? Sí Tranquilo A ver si lo puedo lograr, ¿eh? Campearla duro Mira No, no se ve de tiro el bot Va, muerto Rá, mátalo, remátalo A su fusil, a su fusil De dos golpes se tumbaron a Luis Enrique Y eso que está gordo y alto ¡Deja al pobre Luis Enrique! Está gordísimo ese, ¿eh? Si quieres le llegas... ¡Pam, pam! ¿Te bajé? ¡Mira, pues! ¡No, bueno, bueno, bueno! Momento tenso ¡Oh, bueno, bueno, bueno! Ahora sí tienes de estas de sobra No, pues tú puedes, tú puedes No sé cómo hacerle escrow ¿Qué hago? No, yo tampoco sabré Tú eres el experto aquí, escrow, manejame No, pues si yo fuera, tú usaría la escoba Pero creo que te van a apenas disparar Apenas vueles Sí, ¿verdad? No tienes muchas posibilidades que digamos Sí, ¿verdad? Ah, no, no, no Quedó peor de lo que he pensado Ah, no, pues sí, sí, saliste Dale, dale, dale Aunque te mates o no Esta fe... ¡No! Y le quité 180 Eh, se intentó, eh Se intentó Fue muy buena, la verdad Dale, escrow, te voy a arreglar la skin Más varonil de todo el juego, ¿vale? No, no, no Siempre cuando dices eso ya sé de que... No Ahí está ¿Se te llegó? Todavía no No me ha llegado ¿No te ha llegado? ¿What? Me preocupo, no me ha llegado ¿Qué afuera de rollo no te ha llegado? No, no me ha llegado ¿Por qué lo dices así? No, pues no me ha llegado Se me ha cerrado Se lo robó el repartidor de Rappi Ah, él sí que tiene que reiniciar Pero dale, dale, dale Espérate, espérate Déjate de regalar el otro Dale, reinicia, reinicia, reinicia Ya, ya me salí Eh, Fortnite ¿Quieres en el fondo de pantalla que tengo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Que si quieres ver el fondo de pantalla que tengo A ver Mira, mira, guachete, guachete Ahí Mira, mira, guachete Hola Mira Pa Un fondo de pantalla, chat Está bien chido, ¿verdad, men? Eh, yo tengo que escoger un nuevo fondo de pantalla, es cierto Mira, ya, ya me llegó Gracias, gracias, men ¿Pero cuál te gustó más? ¿La de Ariana o la de Batman? A ver, ¿Adriana o Batman? Es Ariana, no Adriana Le cambié el nombre y todo Es que la de Adriana, yo creo que es... ¡Es Ariana, no Adriana! ¿Era Adriana o Ariana? Ariana, 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 Scrooge, por favor ¿Sabías tú que Ariana Grande fue mi novia? ¿Y Shakira? ¿Eh? ¿Y Shakira? Oye, ¿y tú ves streamers últimamente o en él? ¿Al pipe? Ah, sí, a él me gusta bien mucho verlo ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, es muy buena onda Me puse bien feliz cuando el men, este... Hace cuenta en Twitch, yo tenía una cuenta Y le puse hola y si me saludo Ah, me puse bien feliz, men ¿Lo conoces? Eh, ¿cómo? O sea, ¿lo conoces? ¿Has hablado con él o no? No, no, no Y que estar así, nada, ya es noche Si no, si te diría así, te lo presento Pero ya es noche, él se duerme temprano como viejito Un día jugamos con él, ¿qué te parece? Arre Eso me acuerdo a que mi perro está aquí al lado Y cuando se escucha, no sé, de los señales Ladra bien recio Ya, me tiene harta mi perra, te la regalo, ¿la quieres? No Estoy a punto de matarlas, creo Estoy a punto de matarlas Un pompazo de 200 en la cabeza ¿Qué opuesto? Lo vas a noquear con un botiqui Oye, ¿qué más series has visto? Stranger Things ¿Cuál era el otro? También me he visto la de The Walking Dead Ah, The Walking Dead Yo estoy viéndola completa, ahorita la estoy terminando ya Bueno, voy a la última temporada Ya me faltan como 5 capítulos O sea, ya la había visto antes, pero la estoy viendo de nuevo Sí, sí, sí Hasta la pasada en la tele ¿Sí has visto el The Walking Dead Chafa? No, ¿cuál es esa? Es otro The Walking Dead que pasa, no me acuerdo por qué Ah, ¿se llama Fear The Walking Dead ese? Ajá, sí, ese Ah, sí, pero no es Chafa, es de la misma compañía Miren, como que caímos muy cerca, ¿no crees? Fíjate, ¿sabes qué? Vamos hasta el otro planeta, yo creo Scroo, ¿qué haces allá, Scroo? Lo quería matar a Pico, que bote y me terminó humillando Pero yo ahora te voy a poder revivir, Scroo Tarjeta, tarjeta, tarjeta Pues sí, pero en lo que llego, a ver, voy a tratar, ¿eh? Lo voy a intentar, lo voy a intentar Intenta quedarte vivo lo más posible para que me dé tiempo de recoger tu tarjeta Eh, algo que me estoy pensando Me están llegando solicitudes ahorita que tú estás aquí, pero no tantas como antes Perdón, ya no soy tan popular como antes, amigo No, no, no Ah, yo creo que más que nada es que antes Mucha gente que me veía jugaba a Fortnite y ahora ya no Ahorita mucha gente que me sigue juega a COD y pues otros juegos ¿Ya ves que me pongo? Más que nada es esto, o sea, antes literalmente creo que el 90% de la gente que me veía jugaba a Fortnite Y creo que ya muchos ya ni les interesa jugar a Fortnite No, antes como al día, cada día tenía como unas 300 Es que ha sido Fortnite más que nada, o sea, la gente que se ha ido dejando de jugarlo O sea, estoy casi seguro que ahorita tengo más gente que cuando estábamos jugando la primera vez Men, ¿quieres que te cuente por qué no la distingue realmente? ¿Qué? ¿Quieres que te diga por qué andaba diciendo tanto literal? Ay ¿Qué andaba diciendo tanto literalmente? A ver, ¿por qué decías literalmente? Es que no se me ocurría nada a la mente, nada, nada, nada se me ocurría a la mente Como bien, no sé, nunca había dicho literalmente, pero ahí empecé a decir literalmente Literalmente, literalmente, como que era una palabra muy larga Lo dijo, lo dijo, ese creo que fue el último video que grabábamos, ¿no? Él lo dijo, sí, creo que sí Y ese no tiene mucho tiempo, sí tiene como un año, ¿no? Tal vez ¿Cuánto fue? A ver, 11 meses, sí, no tiene muchísimo, ¿eh? Wow, qué loco, qué loco Como te digo, me da mucho gusto volver a jugar contigo, en serio, amigo Por un momento, hace, pues, cuando, la última vez que hablamos Yo que pensé que ya nunca más iba a saber de ti Pues, como te digo, me borraste o no sé qué pasó ahí Que es, no sé, bueno, ¿no? Y fue un rollo completo Mira, ese cuento, es que andaba jugando, ya quedaba bien tranqui Y pues yo acepto solicitudes de los que me mandan Pero hay gente que cuando me la manda Apenas me dice cosas o me dice de que quiere jugar contigo Así que yo la andaba eliminando así Y de la nada veo The Dreadable Ya tenía otra persona que se llamaba The Dreadable 2 o algo así Y no, pues, al vato lo iba a eliminar y me fijé y eras tuyo a Charly Y lo peor es que ya no se podía agregar de nuevo, era muy raro eso Y pues es cierto, porque nunca lo puse de que me pudieran mandar solicitud otra vez Yo creo que para que no me vuelva a pasar lo mismo ¿Qué te pasó? ¿Lo mismo de qué? De que te elimine pensando que era otra persona Ah, ya, ya Mente, llega Uy, ya lo voy a quitar, está Deadpool conmigo, cuidado Oh, mi Dios, como dicen los de Mil Maneras de Morir en Español ¿Con qué? Oh, mi Dios, así dicen los de Mil Maneras de Morir en Español ¿Por qué dicen eso? Yo qué sé, me dicen Oh, mi Dios Oh, mi Dios En vez de decirlo por Dios o yo qué sé, dicen oh, mi Dios Oh, mi Dios Bueno, tiene lógica, eh, la traducción exacta de eso, oh, my God, es oh, mi Dios Porque yo la conozco más como, o por Dios o algo así, pero que digan oh, mi Dios Sí, pero le da mucha risa que digan oh, oh, mitigosa ¿Por qué te da risa eso, guay? Yo qué sé Tienes un humor muy simple, Scrooge, la verdad Oh, mi demonio ¿Eh? ¿Eh? No, eso de verdad no me dio risa Perdón Oh, mi Dios Oh, mi Dios Oh, mi Dios No, Scrooge Mata uno, mata uno, mata uno Ah, nice Ya los maté Ah, los mataste a los dos Al Gucci Oh, mi Dios Oh, mi Dios Pam, pam ¿Qué era, pues? Ya les humillaron a Luis Enrique Déjalo, Luis Enrique Pobre Luis Enrique ¿Por qué lo sigue mencionando? Es que fue en medio de la escuela, pobrecito No, el vato dijo que le daba lástima juntarse conmigo, chale ¿Quién, Luis Enrique? Sí Ah, la, sí te dijo Digo a mí que me daba más lástima Cuando el vato no llevaba nada Y todos le dábamos un tacomen al vato Y todavía me dice eso ¿Pero cómo? O sea, tú le dabas de comer No, no sirve Como perro, así De que ten ahí tan, taquitos Los niños se pasaban los tacos mordidos ¿Cómo? Los niños le daban los tacos mordidos Ah, qué feo O los jugos, Fabio O sea, porque el vato era mamón, ¿no? O sea, el vato era... Sí, es que siempre fue... Acaba bien sangrón y mala onda Pero, pues, sí le dábamos, ¿no? Pues, porque nunca llevaba nada No manches Y todavía me dijo que le daba lástima Chale O sea, él te dijo a ti que tú le dabas lástima Sí, 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 sí Que... Qué huevos, ¿eh? Que en eso no se juntaba conmigo y ya... Yo le pegué porque ya iba a ser su segundo ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete al canal!